Los vaqueiros fueron protagonistas de uno de nuestros espacios, de una de nuestras reuniones. Recordemos aquellos verdes paisajes, aquella vida pasible, en estas imágenes. Dicen que no nos queremos porque no nos ven a hablar a tu corazón y el mío, mío, vida del alma. Ya lo pueden preguntar. Tengo 25 novios, hasta 30 no hay parada. Y con todos me divierto, a ninguno doy palabra. La palabra que te di, de vacío del puente nuevo. Si quieres que te la cumpla, llámete que estás de huevo. ¿Qué es el mal de la rana? Explícanoslo. ¿Cómo se cura? Pues eso, el mal de la rana es que una vaca, por ejemplo, come un bicho que es una cocina así negra pequeñina, que le llaman la rana, y luego la vaca aquella, pues empieza a hinchar, a hinchar. Eso se cura, se coge, por ejemplo, un trozo así, una aspeta, lo llamamos aquí de uz, y se pone bien afilada en la punta, luego se pincha la vaca en la nariz, para que suelte sangre. Y se le da a la vaca, además de eso, se le da también a la boca un poco de sal, que el sal dicen que es bueno para contra el veneno y la rabia y esas cosas. Y entonces dicen, pues, la vaca, cada vaca tiene un nombre. Pues la vaca, decían, la vaca fulana, el nombre que fuese, comió la rana. Dice, ¿cómo era? La vaca fulana comió la rana, dale con ruda, dale con sal y agua de la fonte eternal, y échela al campo para hacer, que si Dios quiere de este mal no ha de morrer. Había que decir esa oración nueve veces. Y pinchaba eso, y empezaba la vaca a mejorar y a deshinchar, que estaba a lo mejor inflada, pero ahora si come la rana, volvemos a la misma, se hace esa operación. Eso no hay veterinario que se vaya a buscar, ¿eh? Eso se hace esa operación, y usted, haciendo eso y haciendo eso nueve veces, y además si la vaca está preñada y tiene la cría dentro, si no se nombra la cría cuando la madre, entonces la cría la echa, se muere la cría. Porque aquí, en esta misma casa, no es cuento, ¿eh? En esta casa pasó eso, comió una vaca a la rana y amelicinaron el viejo, el vuelo mío. Aquí la amelicinó, le dijo esas palabras, y no se acordaron de decir las de la...